¿Cómo comprar entradas para eternos hielos? Primero debes ingresar a www.sialarropasucia.com y de inmediato te deriva la venta de entradas. ¿Cómo compro mi entrada? Son tres pasos a seguir. Paso 1. Rellenar formulario que aparece abajo. Paso 2. Depositar el valor total de la entrada a esta cuenta bancaria que pueden ver acá. En los comentarios recuerden señalar el nombre completo del espectador más la fecha en la que compraron su entrada. Importante también enviar el comprobante de depósito al mail compañialarropasucia.com Recuerden que al momento de rellenar el formulario solo tendrán dos horas de reserva si es que no han hecho el depósito. ¿En qué consiste este formulario? Están a tu disposición cinco historias con diferentes horarios y fechas. Para eso debes rellenar poniendo tu nombre, teléfono y dirección. Son fundamentales estos datos ya que a tu hogar te llegará una caja y además la obra se vive por teléfono. Como ves acá, tú tienes que seleccionar el día que más te acomode o la historia que más te llame la atención. Al momento de apretarla vas directamente al final, puedes escribir un comentario y comprar entrada. Y solo esperar a que nosotros te hablemos.